Estamos en enero de 2026. Ha llegado el momento de hacer balance. Durante el último año, la producción científica ha sido extraordinaria, desafriando cronologías que queríamos inamovibles y revelando una complejidad técnica en el pasado que no esperábamos. Hace sólo 12 meses queríamos conocer los límites tecnológicos y cognitivos de nuestros ancestros. Pero el 2025 no ha sido un año más para la arqueología. Ha sido el año en que la ciencia ha pulverizado esas fronteras. Así que prepárate, porque en los próximos minutos verás cómo hace 7.000 años ya se usaba bioquímica de precisión para crear armas letales. Serás testigo de una capacidad de producción industrial en plena edad del cobre, con ajuares de 270.000 piezas que desafían toda lógica. Y verás el hito metodológico del siglo, recuperar el código genético humano de hace 25.000 años, sin necesitar ni un solo hueso, solo polvo. Además, tumbas de faraones perdidos que aparecen en pleno siglo XXI, el origen confirmado del idioma que hablas ahora mismo, flautas de 42.000 años, neandertales con tecnología punta y más de 100 ciudades emergiendo de la selva gracias al láser LIDAR. Pienso en la cosa, la producción arqueológica este año ha sido tan extraordinaria que hemos tenido que dividirla en dos, en dos vídeos. En Fundación Palar hemos analizado lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Y este es el volumen 1 de nuestro anuario, las 10 primeras noticias que cambian nuestra comprensión del pasado. Soy JJ Priego y abre bien los ojos porque empezamos. Pues eso, vamos con las primeras 10 mejores noticias de 2025. Flexas venenosas hace 7.000 años. ¿Sabías que hace 7.000 años ya se usaban venenos mezclados con precisión científica para cazar? No hablamos de chamanes improvisados, no, 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 sino de auténticos bioquímicos prehistóricos. En Sudáfrica, en la cueva de Kruger, un fémur de antílope reveló tres puntas de flecha incrustadas y una mezcla letal de venenos. Investigadores descubrieron que estos proyectiles estaban impregnados con digitoxina, estrofantidina y ácido ricinoleico, que son unos compuestos químicos tan potentes que hoy se usan con extrema precaución. Lo más loco, algunas de estas plantas no crecían en esa zona, lo que indica que hace milenios ya existían redes de intercambio y comercio para conseguir ingredientes tóxicos. Así que estos investigadores han revelado cómo esos humanos antiguos desarrollaron esas mezclas químicas letales para flechas, destacando sus avances tecnológicos y farmacológicos. Así que este hallazgo va más allá de la típica punta de flecha. Muestra un conocimiento avanzado del entorno de botánica y de cómo fabricar una trampa mortal que garantizaba el éxito en la caza. Y lo más interesante de todo esto es que hasta ahora leíamos la historia a través de formas, pero ahora la leemos en reacciones químicas. Así que sí, tus ancestros probablemente sabían más de química de lo que tú crees y lo aplicaban para sobrevivir. 270.000 cuentas, el ajuar que desafía la historia. 270.000 se dice rápido, pero lo que han encontrado en Montelirio, cerca de Sevilla, es sencillamente espectacular. Los arqueólogos han desenterrado el mayor conjunto de cuentas jamás hallado en una tumba. Más de 270.000 piezas hechas a mano, sí, una a una, hace 5.000 años. Estas diminutas cuentas de conchas marinas formaban parte de ropajes funerarios, probablemente usados por mujeres de altísimo estatus en la edad del cobre. No eran simples adornos, eran símbolos de poder, identidad y conexión espiritual con el mar. De hecho, muchas conchas provenían de más de 100 kilómetros de distancia, lo que revela redes de intercambio y un nivel de organización social increíble para su época. Y es que fabricarlas tomó alrededor de 49.500 horas. Imagina a 10 personas trabajando 8 horas al día durante más de 200 días. Y solo para completar un solo ajuar. Este hallazgo no solo es impactante por el número, sino por lo que revela. Mujeres poderosas, sociedades jerarquizadas y una obsesión por el detalle y el simbolismo. La arqueología nos lo dice claro. El pasado no era tan primitivo como pensamos y tenía estilo. ADN sin huesos, el suelo que habla. No se encontró ni un hueso, ni un diente, nada. Solo sedimento. Pero dentro de ese polvo milenario había ADN humano. Y no cualquiera, no, 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 de hace 25.000 años. Es la primera vez en la historia que se recupera material genético humano tan antiguo directamente del suelo de la península ibérica. Este hallazgo tuvo lugar en la cueva del Mirón, en Cantabria. Allí, un equipo internacional liderado por científicos españoles ha logrado identificar rastros genéticos humanos y animales, como mamuts, hienas o perros salvajes ya extintos, en sedimentos del paleolítico y sin necesidad de restos óseos. Algo que es brutal. Como ves, el ADN sedimentario es parte ya importante del futuro de la arqueología. Y no por casualidad, el cuarto premio nacional palar de arqueología y paleontología puso el foco precisamente en eso, en el sedimento. Y este avance demuestra que España está en la vanguardia con metodologías que ya están cruzando fronteras y prometen cambiar cómo entendemos el pasado. Además, los datos revelan que la península ibérica fue un refugio climático durante la edad del hielo y que las poblaciones eran sorprendentemente estables. Bienvenidos al futuro de la arqueología. Cuando ni los huesos hablan, lo hace la tierra. Alucinante. La tumba perdida de Tutmosis II ha aparecido. Un día sabremos dónde descansaron Tutmosis II, Ramsés VIII y Nefertiti. Eso decía el egiptólogo Saí Hawás hace una década. Pues bien, ese día ha llegado. En Luxor, Egipto, unos arqueólogos acaban de localizar la tumba perdida del faraón Tutmosis II, esposo de la poderosa reina Hachepsut. Y atención, porque es la primera tumba real descubierta desde que Howard Carter halló la de Tutankamón en 1922. Casi 100 años después, la historia vuelve a escribirse. Este hallazgo, en el desierto del Valle C, a sólo 2,4 kilómetros del mítico Valle de los Reyes, es uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas, según el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Y durante las excavaciones salieron a la luz vasos de alabastro con el nombre de Tutmosis II, fragmentos decorados con estrellas azules y textos del Imiduat, el libro del inframundo egipcio. Y aunque la tumba sufrió graves inundaciones en la antigüedad, sus restos han resistido milenios. Este descubrimiento era casi impensable en pleno siglo XXI, con tantas excavaciones, tanta tecnología y tantos saqueos a cuestas. Pero Egipto nunca deja de sorprender. La fiebre por la Egiptología ha vuelto, y esta vez con fuerza faraónica. ADN más lengua, el origen secreto del idioma que hablas. Y si te dijera que lo que hablas hoy, español, inglés, alemán, indio o griego, proviene de una lengua ancestral transmitida por una población perdida hace más de 5.000 años. Parece ciencia ficción, sí, pero es pura arqueogenética. Un nuevo estudio ha identificado al grupo Cáucaso-Bajo-Volga, CLV, una población eneolítica desconocida hasta ahora. Y es la clave del origen de las lenguas indoeuropeas. Es decir, el idioma madre de más de 400 lenguas actuales. Sí, este grupo vivió entre los montes del Cáucaso y el Bajo Volga, entre 4.500 y 3.500 a.C. y su huella genética aparece en todas las comunidades que hablan estas lenguas. Este hallazgo es espectacular, porque combina ADN y lengua, dos elementos que rara vez se han conectado con tanta precisión. Y cuidado, porque el origen de las lenguas indoeuropeas ha sido usado en el pasado para justificar ideas racistas. Y hoy, gracias a la ciencia, se desmontan estos mitos con datos. Una combinación excelente, ADN y lengua. Un avance que no solo da claridad a un debate milenario, sino que también confirma que la genética está transformando la arqueología y el estudio de nuestras raíces. La historia de lo que decimos acaba de ser reescrita. El Homo erectus yacía hachas de hueso hace 1,5 millones de años. Olvídate de que Homo sapiens inventó las herramientas más complejas. Un nuevo hallazgo en la garganta del Dubai, en Tanzania, acaba de demostrar que el Homo erectus tallaba hachas de hueso de forma sistemática hace 1,5 millones de años. Un millón antes de lo que creíamos posible. Este estudio, liderado por Ignacio de la Torre del CSIC, ha identificado las hachas de hueso más antiguas de la historia. 27 herramientas perfectamente conservadas, fabricadas con huesos de hipopótamos y elefantes. Y lo más impresionante es que seguían un patrón estandarizado de producción, lo que revela una capacidad cognitiva y tecnológica muy superior a la esperada para esa época. Así que, los investigadores afirman que el Homo erectus tallaba hachas de hueso de manera sistemática. Un millón de años antes que las evidencias más antiguas halladas hasta ahora. Y no es solo la cronología, es la precisión, la metodología y la lógica detrás del trabajo. Y como ves, este estudio tiene peso por sí mismo, porque determinar que existía tecnología ósea hace tanto tiempo, abre un nuevo capítulo sobre los modos de vida de nuestros antepasados. El pasado sigue sorprendiéndonos y va armado. Pink, el fósil que cambia la historia de Europa. Se llama Pink y es un fragmento de cara humana, hallada en la cima del elefante en Atapuerca, y tiene entre 1,1 y 1,4 millones de años. Y ha desmontado una de las grandes creencias sobre la evolución humana en Europa, que el Homo antecessor fue el primero. El hallazgo de Pink revela que la zona occidental del viejo continente fue colonizada por al menos dos especies diferentes a principios del Pleistoceno. Y que el célebre Homo antecessor, descubierto en la gran dolina, no fue el pionero. La bomba, pues que Pink no encaja con ninguna especie conocida. Por ahora, los científicos lo han clasificado como Homo affinis erectus, un nuevo actor en la historia evolutiva. Y es que sus rasgos son más primitivos que los Homo antecessor. Y su hallazgo indica que hubo una oleada migratoria previa desde África, mucho antes de lo que se creía. Este descubrimiento reescribe el mapa de la evolución en Europa y sitúa a Atapuerca otra vez en el epicentro de la paleoantropología mundial. Cuando creíamos que ya lo sabíamos todo, llega Pink y desmonta el guión. La historia de nuestros orígenes aún guarda muchas sorpresas, y algunas tienen cara. La primera canción de la historia suena desde hace 42.000 años. Imagínatelo, una noche helada, una cueva en Alemania, un grupo de Homo sapiens se reúne alrededor del fuego. Y alguien empieza a soplar una flauta. Pero no cualquier flauta, no, no, no. Un instrumento hecho con hueso de ave, perfectamente tallado, para emitir notas musicales. Es el instrumento musical más antiguo del mundo, con más de 42.000 años de antigüedad. Este descubrimiento no solo representa un objeto, es una ventana a un mundo en que la música ya tenía un rol social y ritual. Tradicionalmente, la industria ósea se asociaba al paleolítico superior, con armas de caza o soporte para arte. Pero aquí hablamos de arte puro, en el sentido más humano, la expresión musical. Así que este hallazgo retrasa el inicio de la Uriñaciense, el primer gran periodo cultural de Europa, y confirma que los humanos modernos llegaron al continente mucho antes de lo que se pensaba, y ya traían música bajo el brazo. Una revolución cultural que empezó con una nota, y sigue resonando hoy. Neandertales con lanza, más listos de lo que creías. ¿Quién dijo que los neandertales eran primitivos? Un hallazgo en la cueva de Mesmaizkaya, en el Cáucaso Norte, en Rusia, acaba de romper los esquemas. Una punta de lanza de hueso, hecha hace entre 80.000 y 70.000 años, por neandertales. Y no es cualquier herramienta, es la punta de lanza de hueso, más antigua hallada en Europa, tallada con precisión a partir del hueso de un gran animal, probablemente un bisonte, unida a un asta de madera con brea y diseñada como arma de caza. Esta herramienta demuestra que los neandertales ya dominaban técnicas avanzadas, mucho antes de la llegada de Homo Sapiens a Europa. Hasta ahora se creía que la industria ósea, el uso del hueso como material técnico, era exclusiva de los humanos modernos, pero este hallazgo lo cambia todo. Los neandertales ya experimentaban con materiales orgánicos y mostraban capacidades cognitivas complejas como la planificación y la innovación tecnológica. Así que este hallazgo no solo es importante por su antigüedad, es simbólico. La tecnología y la creatividad neandertal acaba de recibir el reconocimiento que merecen. Cuando creíamos que el hueso era cosa del Homo Sapiens, resulta que los neandertales ya habían afilado el suyo. Más de 100 estructuras ocultas durante siglos en la selva peruana han salido a la luz. En el corazón del bosque nuboso de Gran Pajatén, en el norte de Perú, un equipo internacional ha documentado más de un centenar de nuevos sitios arqueológicos de los Chachapoyas, una cultura tan enigmática como fascinante, sometida por los incas en tiempos de Tupac Inca Yupanqui. Hasta ahora solo se conocían 44 estructuras, pero ahora ese número se ha más que duplicado, gracias al uso de tecnologías como escaneos LIDAR y fotogrametría aérea. La identificación y documentación de este centenar de sitios supone un salto cualitativo en el conocimiento de esta cultura prehispánica que floreció entre los siglos VII y XVI. Y lo mejor, este descubrimiento da visibilidad y poder al patrimonio, con el potencial de proteger e invertir en estas joyas culturales. Se trata de un mapa arqueológico totalmente nuevo, que muestra una red de centros interconectados con arquitectura circular, frisos, terrazas agrícolas y mausoleos en acantilados. La información es poder y este hallazgo nos da el poder del saber. Una nueva era para los chachapoyas ha comenzado desde el corazón de la niebla. Y bueno, con estas ciudades perdidas de los chachapoyas, emergiendo de la niebla, cerramos este primer capítulo del anuario 2025. Pero, os voy a ser sincero, lo que acabáis de ver es solo el calentamiento. En la segunda parte, vamos a dejar atrás la tierra firme para entrar en terreno desconocido. Hablaremos de momias que son miles de años más antiguas que las egipcias, y no están donde imaginas. Hablamos de homínidos que cruzaron el mar abierto hace 1,5 millones de años sin barcos. Y os contaré todo sobre el túnel submarino que podía llevarnos por fin a la tumba perdida de Cleopatra. Además, veremos cómo el imperio romano construyó un Google Maps de piedra que daba siete vueltas a la tierra y descubriremos que los primeros americanos venían de Japón. Y si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y compartirlo para que más gente descubra lo increíble que es el pasado. Visita también nuestra web fundacionpalar.com donde encontrarás más noticias, también artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Y como siempre, tienes toda la bibliografía y enlaces en la descripción de este vídeo para que tú mismo investigue. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.